Bueno, estamos de regreso y como habíamos anticipado, para presentar a la muy envidiada ganadora de nuestra Play 4. Bienvenida, Ana. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, con la Gaceta, por suscribirte, por compartir los productos que tratamos de ofrecerles a ustedes, a nuestra audiencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Recordamos? ¿Está buena? Yo ya le pedí. ¿Está tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Tomás. Está Tomás ahí afuera, ya le dije que me invite a jugar, cuando se pueda. Recordemos que era un concurso de la Gaceta, mediante el cual vos te suscribías, que te había promociones muy económicas y participabas por una Play. Claro, que viene con algunos juegos, además. Con todos, sí. Bueno, Ana, ¿sos investigadora del CONICET? No del CONICET, soy investigadora de la Fundación Miguel Lillo. Y soy profesora de Yacimientos Minerales en la Facultad de Ciencias Naturales. Ah, mirá. Muy bien. Te aseguro que tus alumnos y colegas también te van a pedir. También, te digo, sí, también. Y mi hijo, que generalmente no me acompaña, ya tiene 19. Claro, ahora sí. Ahora se le ocurrió. Ahora se le ocurrió. Claro. Se le ocurrió. Se le ocurrió. Bueno, mamá. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y bueno, espero que sigas conectados con nosotros y viéndonos, ¿no? Siempre. Por supuesto. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, junto a Ana, nuestra ganadora, nosotros nos vamos despidiendo. Volvemos a las 11 con la Gaceta Central. Recuerden que está también el concurso de Hola Bebé. Se pueden ganar un coche o un nebulizador. Muy bien. Somos la Gaceta Play. Dale play a tu información. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.